Ahora creo que este título es el máximo que puedo lograr en mi vida Mire que yo estuve leyendo en varios medios españoles que hace una semana Si no estoy mal los primeros en decirlo fue Cadena Ser Un periodista de Cadena Ser fue el primero en mencionar este tema Pero hoy estuve leyendo en ABC España que el tema de Alonso puede que estuviera cuadrado desde mayo Desde inicios de mayo Porque no tengo claro si fue en un live que hizo con las 24 horas de Le Mans o algo por el estilo Él dijo que ya tenía cuadrado todo para la siguiente temporada Que faltaba muy poco para acabarlo de cuadrar Y Alonso se mueve muy por debajo de cuerda, muy calladito Pero puede que esto ya esté cuadrado desde hace dos meses Y hasta ahorita nos empezamos a enterar Hasta ahora se filtra el rumor que ya parece una realidad completamente De eso hablábamos mientras esperábamos que usted se vinculara a este live Juan David, porque hablábamos de lo incendiarios y de lo tendenciosos que pueden ser por momentos los medios españoles Por eso cuando salían las rotativas de la prensa española diciendo Alonso vuelve y ese anuncio particular de Cadena Ser Había que cogerlo con pinzas Porque la prensa española suele ser una prensa muy de momentos, muy de pasional Y Fernando Alonso para España es como Juan Pablo Montoya para Colombia Básicamente si se filtra algún rumor o algún indicio de rumor Que Juan Pablo Montoya volvería a la Fórmula 1 Cosa que no va a pasar, hay que aclarar No va a pasar, pero si el día de mañana llega actualidad panamericana Y saca un titular que dice que Juan Pablo Montoya vuelve a la Fórmula 1 Eso hace boom en la escena deportiva colombiana Y es lo mismo que puede pasar con Fernando Alonso Pero ya cuando se empiezan a ver anuncios Como se han visto durante esta semana De medios de una reputación muy fuerte Como es la BBC de Londres Como es los colegas de Motorsport Y de Motorsport Latinoamérica A quienes también frecuentemente seguimos y compartimos información Pues ya el tema empieza a coger más fuerza Y realmente se ve la trascendencia del asunto y la seriedad del tema Y no es descabellado lo que usted comenta Juan, porque Alonso siempre lo que dice usted Trabaja muy por debajo de cuerda Estos temas de anuncios normalmente han sido muy reservados con el tema Lo recordamos por sus anuncios con otras categorías Cuando se fue a correr las 500 millas de Indianapolis Por primera vez renunciando al Gran Premio de Mónaco Cuando terminó corriendo con Toyota El Mundial de Resistencia Así que es una persona que se sabe mover muy bien en ese tema Sí, acá lo que estaban diciendo algunos de nuestros compañeros Y de nuestros amigos de Colombia Motor Fan Nos dicen que cuánto tiempo va a estar Cuántas temporadas son Son inicialmente dos 2021-2022 Pero tengo entendido que hay un más uno en el contrato O sea, una posibilidad de que se extienda una tercera temporada Yo creo que dependiendo de los resultados de Renault Y dependiendo qué pase con Renault Porque es que Renault no solamente el equipo de Fórmula 1 Digamos que en la primera carrera no estuvo tan mal O sea, estuvo más o menos lo que se esperaba Pero es que Renault está en una crisis terrible como empresa Al, espero que me recuerdo el nombre que se me fue Carlos Gonsen, que era el presidente Lo detuvieron hace poquito, hace un par de semanas Hace un par de días Lo detuvieron, despidieron 15 mil empleados en todo el mundo 70 de esos 15 mil habían sido de la Fórmula 1 Entonces, Renault, hay que ver qué pasa con Renault Como empresa, como tal A ver qué va a pasar con ellos Porque esa es otra cosa que está en veremos Y que no solamente depende de Alonso O de lo que puedan hacer en la categoría Y que adicionalmente la Fórmula 1 Es solo un brazo más de toda la extensión Que tiene un fabricante de autos Ya llegó a pasar con BMW Llegó a pasar con Toyota en su momento Inclusive de intentos abortados Donde marcas grandes han querido vincularse nuevamente Con la Fórmula 1 Y al final las situaciones no se dan Y económicamente Estas crisis que se dan periódicamente a nivel mundial Afectan a la industria de los autos Y no es un secreto para nadie Que lo que está sucediendo con el COVID-19 En este 2020 Ha transformado la manera En la que se ven los estados financieros De todos los fabricantes de autos Además, con esas medidas de aislamiento Que lo que ocasionan es Un desplome automático En las ventas de autos Que eso repercute directamente En los ingresos que pueden generar O en las fuentes que pueden generar mejor Para obtener ingresos Para su presupuesto deportivo Eso, de hecho Esta semana que pasó Porsche anunció Que se retiraba Del campeonato IMSA De resistencia Precisamente para enfocar Todo su esfuerzo en el WEC Eso también es Da cuenta de esa situación No solo le pasa a Renault Sí, digamos que Eso le va a pasar Eventualmente a todos Los fabricantes Digamos que la situación Mundial Los afecta a todos Pero Pero ahí también hay que ver Qué pasa concretamente Con Renault Porque, digamos La crisis institucional Está grave Digamos que no sé Si de pronto El momento de hacer ese anuncio Un par de semanas después Probablemente lo que le decía Asumamos que lo tenían Listo desde mayo Desde mitad de mayo Pero Puede ser que Sea el momento Para anunciarlo Por una cuestión De publicidad De PR Porque O sea Tu presidente Lo acaban de capturar Por corrupción Por desfalcos Por una cantidad De cargos Que tienen que probar O sea Acabas de echar A 15 mil empleados En el mundo Entonces Necesitas una noticia buena Una Necesitamos una buena Y pues No es lo mismo Presentar a No sé A Pepito Pérez Como piloto Nuevo piloto de Renault Para el otro año Que a Fernando Alonso Ahora bien Alonso te trae nombre Te trae prensa Te trae atención Probablemente Te trae patrocinadores De los De los que él tiene Sobre todo la marca de gorras Que Que él tiene La que Y otro poco De marcas Que maneja Alonso Pero ¿Con qué se va a encontrar Alonso? Es que Esa es Esa es la pregunta Del millón Y había alguien En nuestro En nuestro Twitter De Colombia Motor Fans Que había dicho ¿No será que Richardo Anunció que se va Para McLaren Desde antes Sin haber corrido Sin haberse montado El auto Prácticamente esta temporada Por el miedo A ¿Quién sabe Qué va a pasar con Renault? O ya viéndolo Desde adentro Dijo como Esto como que No va para Para ningún lado Mejor Apenas pueda Me voy Esa es una inquietud Que me quedó Sonando No sé Cómo la ve a usted Para mí El tema Con Renault Va Va más allá De los pilotos Yo Me remito A lo que Dije hace Un par de meses Cuando hicimos Un Instagram Live Usted y yo También acá Hace un par de meses Hablando sobre Los cambios De 2021 Y una de las cosas Que yo comentaba En ese live Tenía que ver Con la dirigencia De Renault Particularmente Con Ciril Avitebul Yo no Considero Que Avitebul Haya hecho Una buena gestión Al frente de Renault Con el nombre Y con El hecho De tener Una fábrica Detrás Respaldándolo Y no Y saber Que no se ha movido Lo suficientemente Bien para Superar Por lo menos A sus equipos Cliente Cosa que Al día de hoy Todavía Lo estamos viendo Inicialmente Era Red Bull Hace unos años Ahora Es McLaren Quien resurgió De las cenizas De ese periodo Trágico Con Honda Toma los motores Renault Y se convierte En el equipo Que lidera Por encima Del fabricante Ya son dos veces Que le pasa esto A Ciril Avitebul Entonces Pero digamos Que fue Este caso De McLaren O sea Red Bull Digamos que Tenía un O sea Siempre había tenido Una curva Digamos más o menos Ascendente Había estado Por acá Por encima Del equipo Renault O sea Ese digamos Que Ese era Digamos que Lógico En cierta forma Que ocurriera Pero lo de McLaren Es que Es que Renault Estaba acá Y McLaren De en dos años Hizo Y ya los dejó O sea En un momentico Entonces Eso Eso es un tema De gestión Eso es un tema De gestión Eso es un tema Que no depende Tanto de los pilotos Porque Han tenido pilotos Buenos Vea lo que está Haciendo Carlos Sainz En McLaren Y Carlos Sainz Estuvo en Renault ¿Cuánto tiempo? La experiencia De Nico Hülkenberg Ahora Tienen un talento En Esteban Ocon Que Esteban Ocon Es un muy buen piloto Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo Renuncia A su puesto En Red Bull Que por lo menos Le daba garantías De estar en el podio Por la ilusión De estar Con un proyecto Grande Con Renault Y a los dos años Decide salir Para mí No es una decisión Desesperada La de Ricciardo Para mí Es una decisión Donde se dio cuenta Que internamente En Renault Hay algo Que no está funcionando Y pues a mi criterio Desde afuera Como fanático Viendo El día a día De la Fórmula 1 Yo pienso Que eso tiene que ver Con la dirigencia Que eso tiene que ver Con el liderazgo Y para mí Pues va por ahí Va por la cabeza Por Ciril Avitebul Yo estoy de acuerdo En la parte De Avitebul De que Para mí Es el gran responsable Y que si no cambia Avitebul No van a cambiar Digamos que El principal problema De Renault De hecho Renault llegó Como a Llamémoslo Su cúspide En estos años Hace dos años En el 2018 Que no le fue mal Quedó de cuarto En el Mundial Pero después Se ha caído O sea El año pasado Se cayó Con respecto A su rendimiento Y Este año Digamos que Es consistente En su rendimiento No No ha empeorado Pero tampoco ha mejorado Digamos que El problema O sea Y también compartía El comentario De muchos Muchos Seguidores En redes sociales El problema No es el motor Porque el motor Funciona El problema De Renault O sea Del equipo Renault Es No tienen un chasis Bueno Y no tienen Una buena aerodinámica Porque motor Motor está probado Y lo han probado Sus clientes Que se puede hacer O aunque O aunque El motor Fuera inferior Al de Mercedes O en algunos casos El de Ferrari Por ejemplo Red Bull lo compensaba Con aerodinámica Y con un chasis Impresionante Lo compensaba Lo que perdía por motor Lo ganaba En aerodinámica Y chasis Pero ahorita Renault No tiene eso Y si no cambian Algo desde la interna Alonso va a enfrentarse A lo mismo Que le pasó Digamos Guardar las proporciones Con McLaren O sea Puede que el motor Le funcione Pero Y el resto De solo motor No se vive Tal cual Y eso es lo que pasa Y esa es la magia Que tiene la Fórmula 1 Que no se trata Solo de tener El mejor motor Si no es un equipamiento Completo Y eso se dificulta Aún más Cuando Una misma marca Construye tanto El chasis Como el motor Que Pues los fabricantes Hoy día Se reducen a tres A Mercedes Ferrari Y Renault Que son los únicos Que están Con esas características En el mundial A todos los que nos están Viendo en vivo Un saludo muy especial Manden sus preguntas Estamos acá también Para responder A sus comentarios Voy a entrar Con algunos comentarios Que nos dejaron En nuestro Fanpage En Facebook En Colombia Motor Fans Y veo algunos Veo algunos Bien interesantes Mario Escobar Nos escribía En ese fanpage Y decía Alonso está aún En su 100% Y tiene un talento innato Pero hace mal En volver a la Fórmula 1 Con Renault Porque va en contravía De su espíritu ganador Eso me da a mí Para abrir una pregunta Juan David ¿Será que Alonso Se dio cuenta Que no va a estar Contento corriendo En otra categoría Que no va a sentir La misma satisfacción Que sentía Cuando estaba En el mundial Esa es una pregunta Complicada Pero es que Puede ser Porque si miramos Lo que ha hecho Alonso Digamos Fuera de Fórmula 1 Desde 2017 Más o menos Hasta el día de hoy En el WEC Pues yo sé O sea Uno siempre quiere ganar Siempre quiere ser El primero Pero es que en el WEC Era correr No corría contra nadie O sea Corría contra su propio Lo difícil Era no ganar O sea La noticia No era que ganaran Era que Era que no ganaran Toyota O sea Tenía que ocurrir Una catástrofe Para que no ganaran Toyota Entonces También O sea También yo creo O sea No sé que sea más difícil O sea Y no solamente Digamos en el A nivel de motorsport O en general De cualquier deporte ¿Qué es peor? Si Ir al fin de semana Y saber que no vas a ganar O ir al fin de semana Sabiendo que ya ganaste Y ya ¿Qué? O sea Simplemente tengo que ir y gano O voy Y igual no voy a ganar Entonces Son esos dos extremos Opuestos que ha vivido Alonso Que me parecen complicados De pronto La motivación de Alonso Fuera del De la Fórmula 1 Puede ser la Indy Porque le costó Le ha costado O sea El año pasado Quedarse afuera Afuera de la Indy Con el equipo Juncos O sea Eso debió doler Así Como el meme Eso debió doler Tiene sangre en el ojo No hay duda Sangre en el ojo Y en el Dakar Digamos que Alonso sabía que no iba a ganar el Dakar O sea De primerazo No ibas a ganar el Dakar Así de sencillo Eso creo que Alonso era Consciente de eso Pero tuvo un muy buen resultado En el Dakar Para hacer su primera vez Y digamos No estar acostumbrado A ese tipo De competencias Tuvo Un muy buen resultado El treceavo Puesto en el Dakar Pero yo creo que Alonso Mismo era consciente No iba a ganar el Dakar Sino a probarse Que tal le iba en el Dakar Y vamos a ver Como funciona Además que el Dakar Como hemos visto Tiene una vigencia De edad Los pilotos Mucho mayor Que por ejemplo La Fórmula 1 Sí Claro Entonces No sé La motivación O yo no sé Si Alonso es terco Que yo creo Que Alonso es terco Y también por ahí Alguno de nuestros Seguidores Decía ¿Será que no se acuerda Que Flavio no está? O sea Yo sigo creyendo Esto Salvó un milagro Con Avitebul Renault no va a progresar Tienen que cambiar Desde el team manager Para Para dar un equipo Mucho más competitivo No sé si para ganar Un campeonato Yo creería que no Pero por lo menos Para estar como Segundo Tercer equipo Peleando el segundo Con Red Bull Y el tercero Con ya ahora Con McLaren Y con Y con Racing Point Quizás Algo que pueda favorecer La llegada De Fernando Alonso Desde el punto de vista Técnico Desde el punto de vista De la dirigencia De Renault Sea volver a trabajar En llave con Pat Frye Pat Frye fue uno De sus Colaboradores principales Cuando estuvo En la escudería Ferrari Y cuando estuvo En McLaren también Así que De alguna manera Pues entrar en llave Con una persona Que ya conoce Tu estilo de manejo Que ya conoce Cómo buscas O cómo esperas Que sea el auto Puede ayudar Pero Pero yo estoy Yo estoy de acuerdo Con lo que usted comenta Juan David O sea No Mientras no haya Un cambio De verdad radical En la dirigencia De Renault Yo no le veo Posibilidad a ese equipo Ojalá por el bien De la categoría No se vayan Este equivocado Y no se vayan Y no se vayan Porque Tener esos fabricantes Grandes en la categoría Es muy importante Para la Fórmula 1 Y es muy importante Para el Mundial Hace muchísimo tiempo No veíamos tantos Motoristas Dentro de la Y eso es vital Que continúe Yo creo que ese aliciente También Tanto para Renault Como para el propio Alonso Pudo haber sido El tope presupuestal Que empieza a regir A partir de 2021 Yo creo que Como usted lo mencionaba Al principio Que hablaba Del regreso de Schumacher A Mercedes En el inicio De Mercedes Cuando regresó A la Fórmula 1 Creo que más o menos La idea de Renault Puede pasar Por el mismo lado Aprovechemos Alonso Digamos La temporada 2021 Va a ser la última Con las reglas actuales Digamos que puede ser Una temporada Digamos Cierta forma de transición Para todos La que iba a ser esta Va a ser realmente El otro año Y ver qué pasa Y en 2022 Con una categoría En el papel Que va a ser Mucho más pareja Por los límites Presupuestales O por lo menos Eso se espera Que Alonso Por talento Pueda mostrar algo Y ayude mucho más Al desarrollo Del auto Yo creo que por eso Está el contrato A 2 más 1 Dependiendo De qué pase De qué tanto desarrollo De qué tanto desarrollo Se logre hacer Y ver qué ocurre A ver si A puro talento Alonso puede mejorar Ese auto Y seguramente Si ocurre un caso Como el caso Red Bull El caso Mercedes Que duraron muchos años Mitad de tabla Y después mejoraron Y fueron Dinastías Prácticamente ganadoras No quiere De pronto Apuntar a eso Y probablemente No vaya a ser Alonso El que va a ser El piloto campeón Como pasó En el caso De Schumacher Por ejemplo O por ejemplo En el caso De David Kulhar Que fueron los que Iniciaron el desarrollo Iniciaron el proceso Pero no fueron Los que estuvieron ahí Para cosechar Los frutos De ese trabajo Entonces puede ser Esa una opción O si no Puede ser otro error En la carrera De Alonso Ahora es un piloto Campeón No creo Que un piloto Campeón Este contento Solo con entrar A un equipo Para llenar la grilla Y Lo que Tenía Schumacher En Mercedes Hablábamos De otros ejemplos Lo que en su momento Fue también Nigel Mansell Cuando Sale de Fórmula 1 Siendo campeón mundial Con Williams Año 92 Se vale a indicar Gana El campeonato De indicar Regresa circunstancialmente A Fórmula 1 En el 94 Por todo el Escenario que pasó Con Ayrton Senna Con Williams Y en el 95 Lo firma McLaren Con quizás Uno de los peores McLaren De la historia Moderna De la Fórmula 1 Y Nigel Mansell Insiste E insiste En Seguir corriendo Y Finalmente Cuando se da cuenta Que ni siquiera Acaba en el carro Y no puede manejarlo De lo Pasado de peso Que está Es cuando ya Entra Entra como en esa Como en esa Onda de Si está bien Ya pasó mi época Estoy corriendo Desde el año 84 Ya han pasado 12 temporadas Ni siquiera tengo La contextura física Para meterme En un Fórmula 1 Yo creo que ya estuvo bien Ahora si me retiro Entonces Lo que hay que ver es Si Alonso De verdad Está dispuesto A volver a estar Como en el ojo De la prensa Porque Lo que hemos dicho Y lo que han comentado Varios Pablo Salcedo Quien nos está escribiendo Acá en el chat También lo ha comentado Anteriormente Alonso es mucho Marketing Y tan pronto Él llega a la Fórmula 1 Va a estar Con los reflectores Encima De ver Cómo puede Él trabajar Para recuperar Ese equipo Que lo puede hacer Yo creo que Si hay cosas Que él puede hacer Yo creo que No hay dudas Del talento De Fernando Alonso Que con carros Un poco inferiores A lo que Tienen otros Equipos líderes Ha hecho maravillas Con un Ferrari Que no era La mejor máquina Le peleó Tres títulos mundiales A Sebastián Vettel Los perdió Los tres Pero Pero perdiendo Dos en la última En la última Carrera De manera increíble Pero perdiendo Dos en la última Carrera Entre otras cosas Perdiendo uno Por culpa de un Renault Contra el ruso Vitaly Petrov De Vitaly Petrov Ajá Sí, o sea Gente que pierde Campeonatos Y debe detestar Que le nombren Alonso con Vitaly Petrov Y Maza con Timo Glock Esos dos Prácticamente Pero bueno Le pregunto Andrés ¿A usted le parece Una buena decisión De Alonso Regresar a la Fórmula 1 Regresar a A Renault Por tercera vez Porque Como las películas Terceras partes buenas Muy pocas Y O le parece Que es otro error En la carrera De Alonso Y ahorita repasamos Un poco Cómo ha sido Y los errores Que ha cometido Pues por lo menos A criterio Nuestro Que ha hecho El austuriano A lo largo De su carrera Para mí Es un error Para mí Es Tratar de De alargar Más allá De lo que Debería Una Una carrera Deportiva Suficientemente Laureada Y es Tratar de estirar Tratar de estirar Al máximo La La El nombre Y su vigencia En un campeonato Que cada vez Trae una renovación Más rápida Cada vez Traen hombres Más jóvenes Y la tendencia Es a que En los equipos Grandes Estén Pilotos De máximo 22 años 23 años Entonces Para mí Es un error Estén Tranquilos De